Muy buenos días amigos de Ciencia y Espíritu, aquí estamos en México Distrito Federal Manejando una de las soluciones para el futuro, la tecnología Keshe Esta tecnología nos está dando la solución a múltiples problemas Estamos festejando foros del Día Mundial del Medio Ambiente, Día de la Madre Tierra Donde mucha gente de buena intención se está reuniendo, está haciendo sus evaluaciones en torno a la problemática Pero de manera personal les digo, ya es tiempo de aplicar soluciones Ya no es tiempo de ver qué vas a hacer o cómo vamos a hacer La clave es la energía, todo es energía y tenemos que ir a la energía para manejar y controlar estos cambios tan abruptos de clima que ha habido Pero obvio que no se puede hacer nada más esto como obra de magia Este es un tiempo científico, es un tiempo en el cual los científicos se han adelantado mucho Que los intereses nos hayan bloqueado o nos censuren o inclusive hasta ridiculicen pagando videos Muy de dudosa procedencia, no hay ningún inconveniente La tecnología está Y para eso tenemos aquí a Miguel Ángel Moreno, uno de los maestros e instructores de tecnología Kesha México Que nos va a explicar ahorita en qué consisten estas soluciones Qué es lo que propone y cuál es el futuro de la ciencia con la tecnología Kesha Adelante Miguel Muchas gracias, pues gracias por la invitación Alfredo Pues aquí uno de los objetivos principales es mostrar de todo lo que el maestro Meranta Bakoli Keshe nos está compartiendo Hemos estado elaborando estos cubos como tú lo puedes apreciar Poco a poco vamos a ir ahondando un poquito acerca de lo que estos cubos nos proporcionan Pero uno de los pasos principales que busca el difundir la sabiduría de Meranta Bakoli Keshe O lo que también está buscando Meranta Bakoli Keshe Es de que nosotros seamos personas libres Es que nosotros seamos personas de paz Es que nosotros con esta tecnología pues seamos guerreros pero guerreros de paz Guerreros en donde tú vas a ir con una pluma antidolor Y mostrarle a las personas cómo puedes tú sanarte a través de la energía del plasma Cómo te puedes alimentar a través de la energía del plasma Cómo puedes tú crear energía para tu casa con la energía del plasma Cómo puedes tú regenerar órganos Cómo puedes tú combatir virus Y todo esto pues con un sustento científico de personas que están dando grandes aportaciones Por ejemplo se encuentra Benjamín en Ghana en África Un científico que está proporcionando muchísima información De cómo se están haciendo las investigaciones en laboratorios científicos A nivel atómico Y que se está dando esta información a nivel mundial Para que se compruebe con bases sólidas científicas Que la tecnología Keshe es algo real Algo que viene para sanarte Algo que viene para liberarte Algo que viene para que tú tengas mayor tiempo Una mayor calidad de vida Es lo que busca Meranta Bakoli Keshe Por ejemplo una de las finalidades principales que se buscaron Con todo lo que es el blueprint Es de que se genere un ahorro energético Es con el primer paso que se dio Pero esto es un pequeño paso En donde a través de esta entrevista Pues yo te agradezco mucho hermano Sabes que eres un maestro para mí Igualmente para mí Y nosotros somos simplemente estudiantes Yo me considero un estudiante En donde siempre va a haber cosas que aprender Entonces pues gracias por darnos la oportunidad Vamos a enseñarte varias cosas Acerca de todo lo que tenemos elaborado Todo lo que tenemos para compartir A través de todas esas grandes aportaciones De Meranta Bakoli Keshe En donde vamos a estar dando información Acerca de situaciones Cómo se va a mejorar la agricultura Cómo se va a mejorar la situación de salud Cómo se va a generar energía Para que tú tengas energía en tu casa Que te puedas alimentar Imagínate ese gran paso De que inclusive te liberes tú De la alimentación Y bueno poco a poco vamos a ir dando A conocer toda esta Esta maravillosa tecnología Que fue creada para utilizarse En el universo Para que se utilicen En las naves espaciales Etcétera, etcétera Pero también Meranta Bakoli Keshe Dentro de su bondad Pues nos da esta tecnología Para que la utilicemos aquí en la tierra Pero lo que él nos está preparando Es para que la humanidad De ese salto cuántico Y nos reencontremos O que establezcamos contacto Con criaturas hechas por el mismo creador Pero con diferentes niveles De intelecto Con diferentes niveles de evolución Y la humanidad está lista Para dar ese salto cuántico Todo lo que nos hablaban Nuestros ancestros Todo lo que venían las profecías Viene Meranta Bakoli Keshe Con esa valiosa información Y sabemos que Para entender a Meranta Bakoli Keshe Bueno, tenemos que estudiar a Nikola Tesla Tenemos que estudiar a Konstantin Maels Tenemos que estudiar la genética Tenemos que estudiar a Wiggen Rage Etcétera, etcétera Y bueno, tú vas a ir viendo Cómo van a converger ¿Es converger? Converger Converger Van a converger Pues todas estas situaciones De profecías Todas estas situaciones De La evolución de la humanidad De la situación de la luz De la nueva era De cómo se va a transmitir el conocimiento Cómo este conocimiento Estuvo guardado Y estuvo vedado Para muchas generaciones Mi maestro José Arguelles En paz descanse Él decía que era una terna Balón Botán Y bueno, yo escribí un libro Que se llama Cientización Maya Galáctica En donde Este libro me ha abierto las puertas A diferentes partes del mundo Con grandes maestros De hecho fue una de las herramientas Con las que yo Me pude contactar contigo Acerca de De todo lo que era La difusión De todo lo que es La sabiduría Maya Y bueno Pues adelante Estamos aquí Para las dudas Que tú tengas En lo poco En lo mucho Que podamos Dar Pues Paso A A esas preguntas Para que Te podamos Informar Bueno Ahorita veo aquí Una serie de frascos De aparatos Y situaciones Que hacen tu vibra Bien agradable Ya me había topado Con algunas tecnologías Muy parecidas O gemelas O paralelas Lo que se ha hecho Pero me gustaría Que nos explicaras Primero Que son esos frascos Que llaman la atención Que parecen Experimentos De secundaria De colores Y las propiedades De cada uno De esos frascos O sea que Porque yo siento Que así como son Cada color Tiene una propiedad Y va a conllevar Alguna situación Biológica Dentro de mi ignorancia Porque es la primera vez Que yo me encuentro Con este tipo De tecnología Y Me siento Alagado Y a la vez Maravillado De ver Que tanto potencial Encerrado Y en frascos O sea Y lo mejor de todo Que es una tecnología Espiritual Y algo También de origen espiritual Pero que viene Para la ciencia No están Peleadas Ni confundidas Ni una Ni otra Que es lo más interesante Ándale Explícanos Lo de los frascos Sí Antes de Explicarte Lo de los frascos Todos estos son GANS Quiere decir Gas Nano Sólido Pero antes De empezar Con la explicación Déjame decirte Acabas de tocar Un punto Muy importante La religión Las creencias Es necesario Dar un cambio Drástico De toda esta situación De la religión Muchas cosas Van a ser reveladas Que han estado Ocultas Durante miles De años Pero muchas cosas Van a ser reveladas Por grandes avatares Que Dios Nos está colocando Uno de ellos Es Merantabacol y Jeje En donde viene A dar muchísima Información A nivel Muchas cosas Que están profetizadas En la Biblia Acerca del cáliz Nosotros vamos A ir dando Con pruebas Con números Con pruebas Como el maestro Ha liberado Información Y todo esto Tiene que ver Con nuestro cuerpo Tiene que ver Con la alimentación Etcétera Me acordaste Del maná Del legendario Maná Que se alimentaron Los judíos En el desierto Algo ahorita Que dijiste Entre Biblia Y ver todo eso Y era blanco Era blanco El maná Pues el gans de CO2 Es una sustancia Que nos va a alimentar Esto que tú estás viendo Aquí en tus manos Es gans de CO2 Posteriormente Voy a hacer Un acercamiento Porque muchas personas Me dicen Explica Porque subes fotografías Pero no explicas Yo quisiera más tiempo Porque yo simplemente Me concentro En las oportunidades Tan grandes Que se están Sincronizando Lugares Personas Etcétera Y bueno Pero vamos a tratar De dar Explicaciones Acerca de todo Lo que es esto Bueno pues esto Vamos a iniciar Con esto Esto es el gans de CO2 Nosotros para Reconnectar El gans de CO2 Vamos a utilizar Unos recipientes Te explico todo esto Porque estamos ayudando A la madre tierra A limpiarla De contaminación A nosotros Como humanidad Como tú lo dijiste Hace un momento No estamos a ver Quien es el culpable No Yo me ocupo En vez de preocuparme Yo me ocupo Y una de las situaciones Que yo estoy haciendo Es todo esto Que tú ves aquí Nosotros estamos Limpiando el medio ambiente Del dióxido de carbón Te voy a explicar A grandes rasgos Como lo hacemos Aquí tenemos Un recipiente Ahorita te voy a A pedir que utilices guantes Para que podamos Tener contacto Con El cobre Nanorecubierto ¿Me hace su favor maestro? Sí, gracias Gracias Siempre utilicen guantes A la hora de que vayan A ustedes A tener contacto Con los manomateriales Entonces ¿Son radiactivos O tienen algún Efecto secundario? No No es radiactivo Simplemente Están emanando energía Entonces Como es una energía Que está Este Que es poderosa Si tú no tienes cuidado Cómo manejarla Claro que puede dañar tu pie Claro que puede manejar Algún órgano Porque es mucha energía En la que se está Este La que Bueno Es energía Que de alguna manera Por ejemplo Sabemos que nuestro cuerpo Funciona con Pues Nosotros somos Computadoras biológicas Pero manejamos Unas cantidades pequeñas Pequeñas de energía Cuánticas Cuánticas Entonces Este Pues Todo esto Pues está De alguna manera Pues ya Este Generando energía Entonces marito Checa a ver si Si sale A qué altura Tengo que poner este Para que salga ¿Aquí? Estamos Aquí Bien Prosigue El paso Número uno Para que tú Empieces a ingresar A lo que es La nueva tecnología Queche Es Cómo yo voy a obtener GANS de CO2 Este es GANS de CO2 Voy a hacer un acercamiento Para que ustedes vean Las características No tiene absolutamente nada Que ver con el oro monoatómico Eso ya es otra cosa Que después vamos a nosotros A utilizar Diferentes metodologías Para intensificar la energía De lo que es el GANS de CO2 Posteriormente lo vamos a estar compartiendo Entonces Paso número uno Para obtener esta sustancia Nosotros tenemos que tener Zinc Lo puedes tocar El zinc Cuando tú empiezas a estudiar medicina Vas a ver cómo va a estar interactuando De una manera muy importante Dentro de tu cuerpo Pero también El zinc Va a estar interactuando Con tus emociones Con el sistema límbico Todo esto Nayer Hammer Que es un gran doctor Que nos dio Muchísimas aportaciones Pues Él nos habla Muchísimas situaciones Acerca de El cerebro Cómo se divide En el nodermo Mesodermo Y ectodermo Bueno pues Melantaba Colicatio También nos va a estar enseñando Cómo va a estar interactuando Toda esta energía En diferentes partes De nuestro De nuestro Cuerpo A diferentes niveles Diferentes sustancias Que nosotros vamos a crear Entonces El primer paso Es saber Cómo nosotros podemos Hacer un Un imán En donde se van a crear campos En este En este recipiente Esta es una placa común Sin procesar Y esta es una placa Nano recubierta Muy pocas personas Ponen atención Qué es Lo que empieza a suceder Ya te dije hace un momento Que aquí está Grafeno Y Full arena Yo te recomendaría Que estudiaras un poquito A Dan Winter Dan Winter Está dando grandes aportaciones Dan Winter Conocí cuando llegó Su escuela Aquí Que era De psicogeometría Y él está hablando Acerca de De las grandes situaciones Que está haciendo Meran Tabacoli Keshe Muchas personas Consideran a Meran Tabacoli Keshe Como el Nikola Tesla De esta era Entonces Nosotros lo que Simplemente vamos a hacer Vamos a tener Un recipiente como este Tenemos esta placa Colocamos la placa Una aclaración Antes que nada Porque esto parece Mucha ciencia Para algunos Pero Meran Tabacoli Keshe Lo presenta De una manera De hágalo Usted mismo En su casa Por lo que yo estoy viendo No hay nada aquí Exceptuando Algunos ingredientes Adicionales Que no Que no lo puedes Alcanzar a tener Tú A estar al alcance De tu mano Ajá Si eso es lo que Me llama la atención O sea son cosas Que les dice La vista Te dice como Esto tú lo puedes conseguir En cualquier parte En cualquier basura Pero lo puedes tú tener Y esto está generando Energía Es una de las situaciones Que nos Que nos dice Y bueno Te voy a enseñar En un momento más Cómo nosotros Vamos a empezar A hacer reactores En movimiento Con algo tan simple Como son Este Las bombas Que se utilizaban En las cisternas Ahorita te voy a enseñar Posteriormente Me estás acordando Mucho de los enigmas Que estamos De la misma Tradición egipcia Que decían Este Todo esto Tiene que ver Mucho con todo Lo que está pasando Sí porque eran Unas lámparas Fosforescentes Y decían Que en los templos Más sagrados Habían antorchas Que nunca se apagaban Porque eran antorchas Sagradas Pero que realmente Pues se ocultaron Nunca se dieron A conocer O el que las encontró Pues obvio Que se las llevó De hecho Todavía Uno de los competidores De Tesla Edison Dicen que sus focos Todavía andan funcionando Por ahí Pero pues Este tipo de tecnologías Al ser tan rendidoras Pues no son comerciales ¿A quién le va a interesar Un foco Que esté brillando Para siempre Si nada más Te va a vender Un foco Una vez En su vida Y si nos damos cuenta Los focos modernos Mil horas Cien horas Diez mil horas Es parte de la industria Del consumismo Y a la vez Generamos un montón De basura Que ese es un problema Ahorita Real que tenemos En el problema ¿Qué hacemos Con la basura? ¿Qué hacemos Con el exceso De plástico? ¿Qué hacemos Con el exceso De basura electrónica? ¿Qué hacemos Con las pilas? Que son un ingrediente Que una pila tiene La utilizarás En tu vida Pero está dañando Veinte mil litros De agua Con su sola presencia Y exposición Entonces Son problemas Que realmente No se han cuantificado Por la misma Cultura consumista Y todo lo que veo aquí Es hágalo usted mismo En su casa Y ayude al medio ambiente Que es lo que se me ha hecho Muy atractivo Desde que dije No, yo hasta no ver No creer Y hasta no palpar Es como Yo compruebo O sea No es nada más así De que Ándale Cree Como en otras tecnologías Que también me he topado Ándale Cree Sí He creído Pero pues también El problema es En qué límites Está la materialidad Del negocio Y en qué límites También está la espiritualidad Porque unos confunden La espiritualidad Con el eterno voto De entrega De abnegación Este De reprimir tu energía Y aquí con Keshel Una de las filosofías Que me llama la atención Es maneja tu energía No la rechaces Hazlo tú Ándale Te estoy regalando 40 años de mi trabajo Estoy viajando a diferentes partes del mundo Estoy dándole la tecnología a la humanidad para que sobreviva Hazlo tú Y hay personas que están recibiendo la La información Y yo creo que Pues ni así Ni así hacen las cosas Yo creo que Esperan de que se les entreguen las cosas en las manos Ya hechas Este Y bueno Es algo muy importante En lo que tú ahorita acabas de comentar Que el maestro nos dice Y nos da materiales Que van a estar al alcance Al alcance de cualquier persona Entonces simplemente Lo que vamos a utilizar para la recolección de GANS Es esta placa de cobre nanorecubierto Y todo esto ya tiene que ver con los neutrinos Pero posteriormente ya iremos ahondando Su zinc Y un alambre que esté conectado con ambas Que esté conectando tanto el zinc Como la placa de cobre Y colocas aquí agua de mar O colocas agua Con un Del 10 al 15% de sal La diluyes Y eso es para que empiezas a crear GANS Y jala la energía del medio ambiente O la produce por sí misma Eso es lo que quiero Que nos des a conocer O sea En qué punto comienza la magia Y dónde se queda la tecnología Aparte de darte a conocer Que van a estar dudando Acerca de esta tecnología Porque están Personas siendo pagadas Para que al maestro Lo desacrediten Para que Inclusive déjame decirte Que cinco intentos de asesinato Pues es algo delicado Para que toda esta tecnología No llegara a tus manos Pero bien Gracias a la valentía del maestro Bueno Tenemos Tenemos en nuestras manos Esta Esta maravillosa tecnología Del plasma Que viene a revolucionar La humanidad Déjame decirte Que cuando tú ya empiezas A utilizar Estos Estos Resiguientes Eso lo vimos hoy En la madrugada Porque El maestro Medan Tabacol y Keche El día jueves A las dos de la mañana Hora de México Se hace una reunión Y bueno Asisten varios científicos Y él nos estuvo diciendo Muchísimas cosas Acerca Porque estos recipientes Yo tengo muchos recipientes De estos En donde Recolecto el GANS Te voy a enseñar Ahorita en un momento Más Cómo queda uno Cuando recolectas El GANS De CO2 Y te voy a enseñar Algunas cosas maravillosas Que para algunas personas Es basura O dices No alcanzas a ver Lo que hay ahí Pero hay muchísima información Entonces Una vez Ya De que nosotros Tenemos el GANS Aquí se quedó Un campo plasmático Esto ya tiene Un campo plasmático Que si tú colocas agua Se empieza A interactuar Con los campos Magnéticos Gravitacionales Que tiene este recipiente Y eso que es de plástico Que se supone Que no tiene La habilidad Posteriormente Que es aislante Posteriormente Vamos a utilizar El vidrio Ya cuando nosotros Empezamos a utilizar Recipientes de vidrio Se intensifica Se intensifica Y hay mayor Mayor energía De GANS Entonces Si tú por ejemplo Lo estaba comentando El maestro El día de hoy Que por ejemplo Tú colocas agua Y va a cambiar Las propiedades Del agua Y va a tener Otro sabor No importa No importa que esto Ya no esté Con el zinc Que está así solo Pero ya aquí Ya fue un proceso En donde se crearon Los campos Y aquí va a haber Memoria Es un campo nano Por eso se llama Nanomaterial Si o sea Pensé que nosotros Sigamos viendo Pues esto sigue siendo Plástico Yo lo veo Como plástico Entonces Pero ya Al interactuar Con esta tecnología Electrónicamente Y vibracionalmente Va cambiando Sus propiedades Aunque aparentemente En esta dimensión Sigue siendo lo mismo Así es Entonces ya se ha comprobado Esto con otra Con otras tecnologías Que es lo que me llama La atención O sea Lo que es cámara Kirlian Y ha habido Medidores energéticos Que han comprobado Esto Y ante eso Pues alguien que debata Si es medido Y pesado Es real Para mí Exactamente Entonces Eso es lo que yo digo Si es medido Pesado Es real Entonces Y en este caso Pues hasta creo Que puede ser olfativo Hablando de olfativo Te voy a dar algo Que huelas Acerca de los Gans Que estamos haciendo Porque a través de los Gans Nos vamos a alimentar nosotros Voy a remar Voy a hacer una Este es un Gans De naranja Posteriormente Vamos a hacer Gans De diferentes Diferentes alimentos Semillas Etcétera Etcétera Vamos a tener A grandes maestros La tradición De todo lo que nos han dejado Nuestros ancestros Todo lo que es la herbolaria Como vamos a utilizar La herbolaria Con esta nueva tecnología Para sanarnos El día de hoy Hubo científicos En donde Esto estamos hablando En una reunión De Skype Sí De Skype Les voy a enseñar un poco Este Un Gans Lo voy a Lo voy a quitar Este Gans Lo voy a quitar Para que vean el color Acercarlo a la cámara Para que se vean Ahí las propiedades Este es Gans De óxido de cobre Este es de óxido de cobre Por eso tiene un color azul Es cuando se va oxidando El cobre Que toma un color Ese es el color Que va tomando Sí De hecho Bueno Nosotros para la recolección Del Gans De óxido de cobre Colocamos una placa Nanorecubierta aquí Y una placa De cobre De este lado Y también colocamos En la parte de abajo Una cama De Un Cable De cobre Lo desmenuzas Si lo colocas En la parte de abajo Ya se crea Lo que es tu gas De óxido de cobre Y con esto Están haciendo Investigaciones En En Ghana Un científico Que está dando Grandes aportaciones Y que también Melanda Está haciendo Muy cuidadoso Porque Este señor Que está trabajando En un laboratorio Atómico Este En 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 África Es pieza clave Para que se dé a conocer Toda esta nueva tecnología A la humanidad Para decirle a la humanidad Aquí están los resultados Aquí están Las situaciones científicas Las situaciones de De los átomos De la energía Cómo se mueve Cómo va a estar interactuando Esto con los virus Cómo va a estar interactuando Con las bacterias Etcétera Etcétera De hecho Pues la desertificación Pues es la ausencia De metales Y de capacidad Electromagnética Hasta donde tengo entendido Con Dan Winter De ese pulso de vida A no haber pulso de vida A no haber pulso de metales Vibrantes Vivientes Pues no se va a dar La Pasto Se van a dar Plantas Pero con lo que tú me dices Esto podría revitalizar Cientos de miles De acres de tierra Mineralizarlos Y abrir un nuevo ciclo De vida En inmensas extensiones De tierra Que es lo que yo estoy Cominándolo Cominándolo Te voy a explicar Por qué Este es este CH3 Este es el CH3 Este se Obtiene con el óxido De hierro Porque debe de haber Una combinación Pero debe de Debes tú De manejarlo Con mucho cuidado Si tú colocas en una pecera 50 Mililitros Haz de cuenta Este es un Un recipiente Donde puedes tú medir 50 mililitros Ya viste la medida Si tú colocas en una pecera Así como lo tengo Este De este líquido 50 mililitros En menos de 24 horas En menos de 24 horas Todo lo que tenga vida Muere Porque esto es Muy poderoso Entonces también Se debe de utilizar Con mucho cuidado Con mucha mesura Hay algunas personas Que decían No pues yo voy a hacer Un casco Y voy a colocarle Este tipo de GANS Pues se mueren Se mueren las personas Pues si Te aíslas del campo Electromagnético ¿Por qué? Porque esto está produciendo Un campo Está emitiendo Una frecuencia De vibración Está emitiendo Pues simplemente Energía Pero muy poderosa Que esto Te destruye Si Tenemos en cuenta Que una de dos En la Filosofía china Nada O es enfermedad Por exceso De deficiencia Y en este caso Pues sería por exceso Bueno Déjame decirte Que En En África En Ghana El día de hoy Dieron estadísticas Como esto Colocaron una pequeña Porción Una pequeña porción De este líquido Que es El GANS De óxido De cobre Pero una pequeña Porción Hicieron un jabón En donde colocaron Este Bueno Hicieron simplemente Un jabón Ya sabemos Que el proceso Para hacer el jabón También se utiliza La sosa cáustica Etcétera Etcétera Y los resultados Fueron Que todos virus Y bacterias Ninguno De dos pruebas Que ellos Que estuvieron haciendo Entonces Esto A nivel Salud Va a dar Una De Situaciones Impresionantes Pero tenemos Que tener En cuenta Que Bueno Lo podemos Utilizar En combinación También con el GANS De CO2 Y esto De una manera Muy mesurada Muy mesurada Utilizamos También el GANS De CO2 Y también Utilizamos El GANS De CH3 Algunos van a estar Interactuando Con tu sangre Algunos van a estar Interactuando En diferentes niveles Así como En algún momento Ryder Hammer Nos comentó De las hojas De las hojas Embrionarias De endodermo Mesodermo Yectodermo Yectodermo En esa En esa situación Van a estar Interactuando Estos Estos Diferentes Tipos de GANS Pero como tu dices La clave es el equilibrio Porque así como Puede dar vida La puede destruir Es correcto Entonces pues Esto Y esto en todas partes O sea simplemente Si tu por ejemplo No se Este Simplemente Cosas inofensivas Si tu no las Si tu no las puedes Manipular con cuidado Con el cuidado Que se requiere Pueden ser peligrosas Sí, sí Y estamos hablando Ya de reacciones Atómicas Muy sutiles Y muy poderosas Que puede haber Un cambio Y usar Esta palabra La usaré Aunque sé que Para algunos Suena excesivo Pero creo que Es la más adecuada Transmutación Transmutación O sea estos Son efectos De transmutación Ya no son Efectos químicos Ni eléctricos Bueno si son eléctricos Y si son magnéticos Pero ya estamos hablando Que con esta tecnología Vamos a un paso De la transmutación De los mismos elementos Para manejarlos De una manera Más sutil Y a la vez Más poderosa Sí, claro Sí Es correcto Por ejemplo Continuando con lo de los ganas Porque con esto Lo vamos a alimentar Imagínate el imperio Que se viene a caer Porque esto te proporciona energía Esto te proporciona plasma El maná Que estaba Posteriormente Estas son Las plumas antidolor Se las muestro Vamos a hacer videos En donde les voy a enseñar Paso por paso Hacerlas Aquí están las plumas Está constituida En tres secciones Estas Te quitan el dolor Entonces voy a hacer Unos espirales Unos pequeños espirales Que los voy a colocar Dentro de estos frascos Para que se intensifique Aún más el plasma Y con esto Bueno Nosotros simplemente Inhalamos Y nos empezamos a llenar Nos empezamos a llenar De energía Por ejemplo Tú ¿Cuál es el aroma Que te llega? Ay Me llega Es tan perfumado Es tan fino O sea No lo identifico Así con un perfume Común Es que es tan fino Entre cítrico Entre lima Es demasiado fino Para mí No te he dicho Qué es Bueno Ahora te voy a decir Qué es Pero antes de decirte Qué es Qué es lo que siente Tu mente Qué es lo que siente Tus papilas gustativas Qué es lo que siente Tu cuerpo Ay pues ahorita Ya me dio hambre Ya comencé a generar saliva Empezó a generar saliva Esa donde quiero llegar Recuerden que nuestros ancestros Nos dejaron muchísima información Y ellos nos dijeron Y nos dejaron escrito Que el aroma es energía Tú a la hora de que estás inhalando Estás ya llenándote de energía Pero esto ya va mucho más allá Porque aquí hay plasma Aquí hay plasma Porque esto se obtuvo Con un proceso Para Para crear GANS de CO2 Pero ya en este caso Es alimento Y también lo vamos a estar utilizando En diferentes situaciones Para el área médica Podemos utilizar La cronofila Podemos utilizar El bicarbonato de sodio Podemos utilizar La espinaca Para diferentes tipos De enfermedades Entonces Cómo lo vamos a intensificar Aún Podemos intensificar Esto más Colocando Un espiral de cobre En donde Este Esta Esta pluma En menor En menor Este tamaño La podemos colocar dentro Y esto se va a intensificar De una manera Muy importante Bueno Esto es parte De lo del GANS Que tenemos aquí Voy a hacer Una pequeña explicación Acerca de diferentes GANS Que Bueno Simplemente Normalmente Hay un tipo de GANS Pero Ustedes Les voy a acercar En la cámara Este Para que lo vean Cómo se formó Yo le llamo El GANS Imposible Porque parece Como un pastel Que tiene ahí Tres capas Una Dos Tres capas Y la cuatro La líquida Y la cuatro La líquida Ya es Tú me dices Son reacciones A nivel de glándulas De secreción interna Y nanoatómicas Nosotros somos Nuestra biología Es de estímulo Respuesta Entonces entre más fino Y más calibrado Se obtiene una respuesta A nivel salud O sea No es tanto El agente farmacológico Extraemo Porque hay personas Como tú dijiste Ahorita De la aguja del dolor Que se Su umbral de dolor Por algunas situaciones emocionales Va disminuyendo Entonces comienza No pues Dele Naproxeno Y después Dele Diclofenaco Y después Dele Naproxeno Inyectado Y viene una serie De farmacopias Que comienza A dañar internamente El sistema digestivo El sistema nervioso El sistema urinario Y esto pues Conlleva una degradación Total del Del cuerpo Y por ende Pues la muerte Y nada más Estamos hablando Del dolor Del puro dolor O sea Ahorita de hecho Hay un He visto que hay una crisis Porque dicen Es que nada más Me van a recetar Ante el antidolor En la En el sistema De seguridad Social Y de ahí Pero no Ya no me sirve Ya no me sirve Esto quita Todos los dolores Se llama Pluma Antidolor En inglés es Pain Pen Y bueno Todo esto son Pues enseñanzas De Merantabacón Y queche Y bueno Simplemente Te digo Son simplemente Tres secciones En donde aquí Está el núcleo Que tú lo estás viendo Aquí el núcleo Dentro de este núcleo Está una espiral Que es la espiral Gravitacional Y después Está la espiral Magnética Y con esto Quitas tú Cualquier tipo De dolor Pero es importante Saber que La energía Va a estar Saliendo De este lado Entonces Si una persona Tiene algún Tipo de dolor En cualquier parte De su cuerpo Con esto Se le quita Bueno Síguenos hablando Más de esta Maravillosa Tecnología Porque Ya estamos dando Clase Pero es algo Sintético Es algo Lo que debemos De presentar Ahorita Para que A fin Dejame explicarte Déjame explicarte Cómo hice Este GANS Porque simplemente Fue por error Los grandes Descubrimientos Muchas veces De esta manera Yo lo que quería Era no desperdiciar Agua Entonces Cuando yo estaba Recolectando El GANS De De CO2 No tiraba Ya cuando tenía Yo el GANS En la parte De abajo Yo en ocasiones Tiraba el agua Pero para no Desperdiciarla La vacié A donde estaba Yo Este Vacié El agua O sea La parte Transparente Porque siempre Se va a formar Una parte Transparente Que es esta Entonces Esta parte Transparente Yo la vacié En el contenedor Del GANS De Que estaba yo Recolectando El C-UO Que es el óxido De cobre Pero también Estaba yo Recolectando El CH3 Y hice lo mismo Entonces Le coloqué El agua En el GANS Del óxido De cobre Y este fue El resultado Si te das cuenta Hay tres Diferentes colores Pero te voy a Aquí viene algo Interesante Te voy a acercar La cámara Porque es Extremadamente Poderoso Importante Y poderoso Esto que les voy A comentar Para aquellas personas Que estén Buscando Todo lo que es Referente a la quimia Vean el color Que está en el centro Por favor Veanlo detalladamente GANS Es GANS De plata Lo voy a acercar Para que ustedes Vean el color Entonces Aquí tenemos GANS De plata Aquí en la parte De abajo Se alcanza a ver Déjenme Ver si se alcanza A apreciar La moneda Ahí se alcanza Es una onza Una onza De plata Pura Ahí se alcanza A ver Bueno pues Fíjense las características De este GANS De plata Para yo obtener El GANS De plata Simplemente Coloqué Una esfera De alambre Nano recubierto Que después Les voy a enseñar Algunas fotografías Para que la vean Porque esa suelta Más nanopartículas Y la conecté A la A la Onza Que ustedes ven Ahí Y este es el color Que tiene Ahora Les voy a acercar Esto O sea que obtuviste Plata Vamos a hacer Algunas situaciones Pero vean El color Y es Es parecido Es parecido Entonces Esto es Lo que es Con esta tecnología General Tabacol y Keshe Nos enseña Cómo a través De diferentes campos Magnéticos Gravitacionales Vamos a crear Nueva materia Oh Nueva materia Ese es El sueño O sea Y a la vez Un principio místico O sea que todo venía De la energía A la materia Y la energía También podía ser Exaltada A un nivel De energía Superior O sea Todo subía Y bajaba Subía y bajaba Se densificaba Y se sutilizaba Y la clave era El proceso Para sutilizar Lo denso Y lo denso Sutilizaba O sea De donde tenías Algo de la nada Pero en realidad No estuviera nada Es que la clave Es sintonizarse Es encontrar El floroceso Tanto de sutilización Como de densificación Que normalmente Eso es algo Que no estamos Acostumbrados a manejar Porque decimos Si no es materia No existe Pero si algo Apareciera De X lugar Entonces Si estamos hablando Ya de un desafío A la ciencia común Este Romperíamos Muchos paradigmas Muchas situaciones Económicas Energéticas Espirituales Y materiales Porque entonces Ya no habría Un parámetro Limitante Porque eso Es lo que Estamos ahorita Hechos Y es lo que Nos están programando Es que ya hay Una situación De un panorama Y un programa Y un paradigma Limitante Que decimos Ahora Para donde Vamos Si se supone Que ya todo Lo que está Hecho Está hecho Pero tenemos Más problemas Por hacer Lo que hemos Hecho Pero no Lo hemos Desecho Suena medio Filosófico Y parlanchín Del asunto Pero en esa Situación Estamos Ahora Como nos Deshacemos De lo que Hemos mal Hecho Es correcto Una de las Situaciones Que hemos Mal hecho Es utilizar La tecnología De una manera Inadecuada Utilizar la tecnología Para destruir El planeta Utilizar la energía Para asesinar A personas Utilizar La tecnología Para la creación De la bomba atómica Etcétera Etcétera Entonces Con esta nueva Tecnología Es algo Extremadamente Poderoso Simplemente Estudia Nikola Tesla Y estudia Lo que es El rayo De la muerte Y es Algo Que está Atrás De todo Esto Explica Estas cosas Que es lo que Vamos a ir viendo Pero Es una energía Extremadamente Poderosa Que se le está Dando a la humanidad Para que no Nada más Los gobiernos O las personas Que tengan El poder Tengan acceso A ella Entonces Por eso Es que se está Liberando toda Esta información Entonces Pues el más Profundo Agradecimiento A Meranta Bacoli Queche Porque tiene Una compasión Para la humanidad Y se nos Está dando Estas herramientas Para crear paz En la tierra Tú comentaste Hace un momento No sé si ya habíamos Comentado Acerca de que Esto es carbono Pero también está Grafeno Y fulereno Y el siguiente paso Es el diamante Algunas personas Algunas personas Ya están obteniendo Pequeños cristales En estas placas Y nosotros El maestro Meranta Bacoli Queche En el momento Indicado Él va a dar La información Para simplemente Que la alquimia Que se ha venido Buscando Desde Paracelso Etcétera 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 Aquí la tenemos Aquí la tenemos Sí Entonces Continuando con Lo que es Los GANS Porque también Después los GANS Se vuelven Sólidos Esto es gas Sólido En donde Esto es una mezcla Este es el líquido Pero fíjate Que maravilla Hay ahí A ver Que es lo que Puedes ver tú No sé Están en tres estados Yo para mí Esto es imposible Porque Deja secarlo Deja secarlo Sólido Líquido Y gaseoso En una misma etapa Yo estoy distinguiendo Ahí lo sólido Lo líquido Y lo gaseoso Fíjense Qué interesante Y qué maravilloso Es todo esto Este GANS Aquí está Como lo acaba de comentar Este Alfredo Lo voy a acercar Porque es Simplemente maravilloso Es maravilloso Bueno Pues ahí tenemos Este tipo de GANS Yo estoy Este Y Tengo El honor De que Medanta Bacolic Nos ha Este Pues Nos ha Le dado la oportunidad De platicar Algunas cosas con él Y ese El que ustedes Ahorita acaban de ver Es este mismo Pero este ya es En estado sólido Este es en estado sólido Los estados Y cuando Cuando tú lo tienes así Es más poderoso Todavía Entonces Aquí Déjame Déjame comentarte Hermano Que aquí tenemos GANS De CO2 GANS De óxido De cobre Y el CH3 Pero también Tenemos El Hidróxido De potasio Y también Tenemos Vinagre De manzana Entonces En el momento De que Tenemos Esos Cinco elementos Se forma Esta sustancia Y están haciendo Diferentes pruebas En los laboratorios De Medanta Bacolic Como simplemente Se intensifican Los campos Magnéticos Gravitacionales Y bueno Simplemente Pues muchísimas gracias A Medanta Bacolic Que nos da Oportunidad De compartir Algunas ideas He hecho Muchos de los Virus y bacterias Nada más Son su origen Por el desbalance Del PH Del organismo humano Es a donde vamos Por eso Que bueno Que acabas De tomar De hablar De este tema Esto lo vamos A utilizar De una manera Muy importante Todo esto Tenemos que Manejar el PH De una manera Muy, muy, muy Precisa Nosotros Para elaborar El GANS De alimentación Vamos a manejar Un PH De 7.4 A 7.5 Pero también Necesitamos entender Que es el PH Que nada más Sabemos PH Pero no sabemos Nada que es Entonces Ahondar un poquito Estudiar un poquito Estudiar un poquito El átomo Estudiar un poquito El potencial De hidrógeno Estudiar un poquito Todo La referencia De como El protón Va a estar liberando La energía Etcétera Etcétera Ver De que manera Vamos a estar Interactando Con un nivel De PH Bajo Un nivel Que es ácido De un nivel PH alto Que es alcalino Etcétera Etcétera Y nosotros Vamos a tener Acceso A unas sustancias Extremadamente Maravillosas Como esto Esto para mí Es solo Esto para mí Es solo Lo voy a acercar Para que lo vean Porque estoy haciendo Algunos Fíjense Hay un sedimento En la parte de abajo Porque Yo ya En el Nano Recubrimiento Aparte de usar La sosa cáustica El hidróxido De potasio También estoy Utilizando Pequeñas porciones De hidróxido De calcio Y De Vinagre Entonces Pues va cambiando El comportamiento Entonces Aquí pues podemos Ver Como ya Este Este Líquido azul Que es el resultado Del nano Recubrimiento Este yo ya Lo estoy utilizando Para Hacer un GANS De manera Diferente Y que sea Más poderoso Aún todavía Pero aquí Ya estoy Mezclando Un poco De información Acerca de todo Lo que es El hormus Lo que Bueno ahorita Que nos expliques El hormus Pero lo interesante De todo esto Es que es una Energía estable Es una energía Controlable A diferencia De los De los De la ciencia De la radioactividad De estos Agentes Tan altos Destructivos Radioactivos Que son altamente Nocivos Todo lo que Produzca Radioactividad Investigen Que es TEPCO Son Empresas Que se dedican A la limpieza De radioactividad En Fukushima Tenemos el honor De estar Participando Directamente O de estar Escuchando Las grandes Enseñanzas De científicos Que están En China Que están En Japón Etcétera Etcétera Y todo lo que Y todo lo que Pasó En Fukushima Es una pieza Clave De cómo Se ha Limpiado La radioactividad Tú te quieres Limpiar De radioactividad Esta sustancia Te crea Un campo Magnético Gravitacional Que te protege De la radioactividad Si en algún momento Se presenta Una situación De desastre Tú puedes Disolver Esta sustancia Pero esta sustancia Está muy concentrada Hay otras sustancias Te voy a enseñar Una sustancia Concentrada Y una sustancia No concentrada Entonces por ejemplo Aquí mira Te enseño Una sustancia Que no es Tan concentrada Y simplemente El sedimento Es en la parte De abajo Y fíjate La diferencia Que este es Bueno Este está Mucho más Concentrado Entonces Si esta sustancia No estuviera Concentrada El sedimento Nada más Estuviera aquí En la parte En la parte De aquí abajo Entonces Como esto Está muy concentrado Con un frasco De esto Tú puedes preparar Hasta 50 litros De agua En donde Esos 50 litros De agua Tú los puedes utilizar Para Para Limpiar Tu piel De radioactividad Si Se presenta Una situación De emergencia En donde Se Exista Radioactividad Con una vez Con una vez Que tú Te bañes De esa sustancia Limpias Tu cuerpo De radioactividad Imagínate La maravilla Y se están Haciendo pruebas Ustedes vean Los videos Lamentablemente La mayor parte Está en Este En inglés Yo estoy haciendo Un esfuerzo Para hacer la traducción De algunos videos En donde En Fukushima Esta empresa Esta empresa De Temco De Temco Etcétera Etcétera Ustedes van Viendo Como hay Muchísima Información En donde Se hizo Un experimento En donde Se agruparon Un número Específico De ratas En donde Se les dio Agua radioactiva Todas las ratas Murieron Y en otro Grupo de ratas Se les dio El agua radioactiva Pero se le Se le colocó Una cantidad De grandes CO2 Y las ratas Viven Me estás dando Idea Que también En Rusia Después del Accidente De Chernobyl Algo se está Haciendo parecido Claro Por eso También Ahí Ya hay vida Les han sorprendido Que en Chernobyl Ya hay vida O sea Dicen Como si hace tiempo Fue un desastre Nuclear Como es posible Que haya vida Entonces Algo a deber De esto También Para la aceleración Porque el problema No es tanto La radioactividad Sino el factor Destructivo Y de recuperación De esa área O sea Todavía tenemos Que se Conmemoró El aniversario De Japón Apenas hace unos días Entonces Pues todavía Hay vestigios En algunos lados Que decir De la legendaria Monjo de la India De las guerras Del Ramayana Que también encontraron Ahí vestigios Entonces Es algo Ahora sí Que es científico Y ancestral Es correcto Déjame decirte Que esto Que tú ves En la parte superior Ya lo registró Merantabacolique Como GANS Líquido El GANS Líquido Es igual de poderoso Que el GANS Que se encuentra Aquí abajo Entonces Este GANS Líquido Ya también Lo estamos Utilizando En el área Médica Algunas personas Están haciendo Algunas pruebas Yo en particularmente Hay Seis casos Que lo están Registrando Doctores Oncólogos Médicos internistas Médicos generales Etcétera Etcétera Para dar el seguimiento De lo que estamos haciendo Con la nueva tecnología Del plasma Y también Con los dispositivos Con los dispositivos Que creamos Que contienen La tomatina Posteriormente Ya hablaremos Acerca de eso Pero El agua De GANS De CO2 Es igual de poderosa Que el mismo GANS Entonces Esta agua Mucha gente Ya la está diluyendo Y Pero O sea Pequeñas porciones En Grandes cantidades De agua Y se lo está colocando En la piel Y cicatrices O situaciones De enfermedad En la piel Las está curando De una manera Impresionante Bueno Sigue llamando la atención Estos cubos Explícanos Porque Estamos hablando De lo pequeño Pero no nos presentas El gran paquete A ver Háblanos más De estos cubos De hecho Me voy a mover No De hecho Vamos a Vamos a Arrimar la cámara Porque Vamos a compartir Muchísima información Acerca de lo que es Estos Estos cubos Entonces Aquí tenemos Te comenté Estábamos hablando Hace un momento De que tenemos El cubo blanco Que fue el primero Que se elaboró Te recuerdo Que La finalidad Con la que se crearon Esos cubos Fueron para que se Para que se mueva La materia De un lugar a otro Sin que intervenga El espacio Las líneas del espacio Entonces Esto es a pequeña escala Pero bueno Vamos a Vamos a ir viendo Voy a Vamos a hacer Unos acercamientos Con la cámara Y todas las preguntas Que tú tengas Acerca de Del cubo Este Pues las vamos a ir Respondiendo Es que Aquí sí Estoy más Maravillado Se siente Pero lo más Importante Es que nos Describan Las propiedades En sí De cada uno Y cuál es Este Su potencial Y qué ayuda O sea Después de todo Pues para mí Esto es nuevo Yo había Este oído Había comentado Pero pues esto Es nuevo Este estoy viendo Que alrededor Pues hay una serie De sentimientos Y recubrimientos Que me gustaría Que tú lo explicaras O sea Esto me acuerdo De la esfera De Tesla Que de niño Cómo me fascinaba Este poner las manos Ahí encima De ellos Anda explícanos Miguel Toda esta maravillosa Tecnología En qué ayuda Qué es Qué es lo que Nos aprovecha Bueno Mira Este primer cubo Este Fue Simplemente Una revelación Que se me vino En En crearlo Con Las enseñanzas De Merantabacoli Keshe Pero también Por mucha información Que me ha entregado El Gans Porque el Gans Cuando yo lo puse El Gans De CO2 Cuando yo lo puse A secar Por primera vez Se formaron Unos cubos Perfectos De la nada Se crearon Unos cubos Perfectos Como los de la sal Y la azúcar Sí Como los de la Pero de una manera Perfecta Se quedó Unos maravillados Voy a colocar Unas imágenes Para que ustedes Vean De lo que estamos Hablando Y de ahí se me vino Pues el crear Este Este cubo Y bueno El primer Este cubo Lo creé Primero con seis Con seis reactores Ahí podemos ver En la parte superior Que ahí se encontraba Un reactor Y en la parte de abajo Se encontraba otro reactor Pero en este momento Simplemente nada más Lo tengo trabajando Con cuatro reactores Estáticos En cada uno De sus lados Porque estoy haciendo Diferentes pruebas Voy a hacer Diferentes movimientos Diferentes pruebas Para después Ya llevarlo A gran escala Entonces Este cubo Está irradiando energía De manera permanente Como tú lo viste Hace un momento Nosotros Somos personas Que Simplemente Bueno Nuestro cuerpo No proporciona Ningún campo Ahorita ya te voy a hacer Alguna prueba Y bueno Simplemente no proporciona Ningún campo Y nada más Te quitan los guantes Y lo tocas el cubo Si es que Lo que pasa Que si soy yo De sentir De hecho Ya estaba sudando Si 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 Adelante Entonces Tócalo Y en el momento De que lo tocas De manera inmediata Te empiezas a llenar De plasma Absolutamente Todo Todo tu cuerpo Espérate Me gusta lo que sentí No y aquí se ve Que es una interacción Pues Muy 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 Este Poderosa La que estás ahorita Interactuando Porque aparte De la De toda la información Que está Generando ahí La lámpara De plasma Estás tú recibiendo También Este Hasta como cambia El sonidito Si El sonido El sonido O sea Es lo mismo O sea es lo mismo La interacción Que hice Energética ahorita Desde hace rato Que me hiciste venir Con el negro Fue igual Sentí como cambió El sonido Hice unas pruebas Con mi propia Energía personal Que es lo que Ahora cuéntanos Cuéntanos Ya te platicé Un poquito Esto también Está relacionado Con los viajes En el tiempo Es algo Extremadamente Que es apenas Unas pequeñas cosas Que nos están comentando Pero nos hablan Acerca también De cómo vamos A manejar Los neutrinos Para también Viajar en el tiempo Y hablando De viajes Ya cambió La vibración Claro De hecho Esto es lo que Estaba viendo Todo De acuerdo A Dan Winter Toda nuestra Memoria genética Se puede activar De hecho Yo en otras conferencias Lo había Conventado Del potencial Del 10% Que Se dice Que con el 10% Del cerebro Tenemos acceso A un nivel De inteligencia Cosa curiosa A nivel Campo electromagnético Lumini Del rango de luz También podemos ver El 10% De la energía Que está a nuestro alrededor Otra vez El 10% Y a nivel Audible Tenemos muchos Una capacidad De un 10% Del rango auditivo Pero pues Yo tengo un poquito Más de esa interacción Entonces yo estoy sintiendo Cómo cambian Las vibraciones Me atrevo a decir Que esta cosa Se está comunicando Conmigo Pero en realidad No se está comunicando Conmigo Está interactuando A nivel genético Porque es Esto Lo comparto Contigo Siendo interactuante Porque El fallo De la clonación Decían Es que podemos Hacer una copia De una persona Con el 10% De su ADN Pero Dan Winter Decía Ah caray El 90% ¿Qué es? Entonces estuvieron Haciendo una serie De investigaciones Y el 90% Son las memorias De tus ancestros Entonces esto Al trascender Tiempo y espacio Te va ayudando A entender Y activar Esas energías Ancestrales Y a entrar En un estado De armonía De más El aquí Y el ahora O sea que Se puede trascender El tiempo Espacio Y la materia En una aquí Y ahora Y puede haber Una comunicación No es que sea Algo mágico Es que todo Está interconectado Entramos con otra Situación Lo de la noosfera Del maestro José Arguelles Con esto también A través de una amplificación Conmigo Se está comunicando La noosfera Está lanzándome Nuevas frecuencias Me está nutriendo Y yo le estoy nutriendo A ella Ese es un futuro Que se viene Muy interesante Porque tal vez Mucha de la información Ya no sea A través de internet O sea ya tenemos El Wi-Fi Pero después Si el ser humano Lo elige Puede activar Más de estas capacidades Energéticas Maravillosas Y puede ser libre Más allá de tiempo Y espacio Que es lo que se busca Esta es una belleza Ahorita Yo había tocado el negro Y ahorita estoy con el blanco Y estoy sintiendo Su preciosa vibración Bueno déjame Comentarte Que todo esto Lo que tú estás comentando Es una tecnología Inteligente Esto Tiene conciencia Esto va a interactuar Contigo De diferentes En diferentes Maneras Dependiendo de tu grado De evolución espiritual Te comentaba Hace un momento Que cuando hablaste Vibrando diferente Si te das cuenta Ya ahorita Ya vibra diferente O sea ya cambió El nivel de vibración Al interactuar contigo Si porque estos Estos juegos también están Que es lo que tú Me vas a brindar a mí Yo te puedo dar Muchas cosas Puedo ahorrarte energía Puedo ahorrarte salud Pero que es lo que tú Me vas a dar a mí también Porque estamos Acostumbrados a pedir Pero que es lo que Nosotros damos Exacto Y todo esto Tiene que ver con el amor Eso es lo que Mira por ejemplo Aquí estoy haciendo Una interacción Para formar Netamente Básicamente Una de las unidades Atómicas Más básicas Que es un tetraedro Mira Y tal parece Que si es No la estoy logrando De manera Consciente Pero si te das cuenta Mis tres dedos Y el centro Están interactuando De una manera Tetraedronal Que es una de las figuras De geometría sagrada Básicas Voy a ver ¿Qué tanto puedo hacer? No pues ahí está Ahí está Formándose la pirámide Es un tetraedro básico Que quieres una pirámide Ahí va la pirámide Entonces esto Es un estímulo Respuesta En base a códigos Básicos numéricos De energía inteligente Porque de todo Tiene forma Entonces la geometría Es una forma De comunicación Entonces ahorita Con el blanco Tuve una comunicación Y con este Estoy teniendo Otra comunicación Y es algo Fantástico Es algo fantástico O sea Yo estoy sintiendo Que esa Retroactividad De energía Sin necesidad De Entrar En un estado Místico O sea No es nada más Un estado místico Sino que tanto Lo puedas hacer Tu consciente Mira Ahí sigue estando La pirámide Ahí sigue Estoy haciendo Una pirámide Voy a ver Si puedo hacer Un pentágono Bueno No me están saliendo Más cosas Pero bueno Creo que ya es Este Ya es la situación De la interacción Con la misma energía O sea Yo estoy escuchando Otras frecuencias Más finas O sea Me están Siento un código De vibración Ya no binario Es una pulsación Intensa Que se está Se puede escuchar La estoy escuchando Es una pulsación De energía intensa Este Básicamente Tipo delfín Pero muy sutil Es como la comunicación De los delfines Pero entre delfín Y grillo Está increíble Esta tecnología Que en el aquí Y en el aquí Y en el ahora Yo estoy sintiendo Toda esta magnífica Vibración Que lo más importante De todo Es que Como lo he dicho En otras filosofías No es que te ayude O que te invada O que te quite Sino que tú Interactúas con ella O sea Das y recibes Eso es lo que me está Gustando de esta Tecnología Te digo De niño Me gustaban mucho Las esferas Tesla De las pocas Que conocí Pero ahorita Con esta amplificación Y con estos poquitos Estudios Que tengo Pues es algo Fantástico Bien Ahora Tenemos aquí Las espirales Mira Alfredo Aquí tenemos Una espiral Aquí tenemos Otra espiral Aquí tenemos Otra espiral Y aquí en la parte De arriba Bueno pues Tenemos Otras espirales Todo esto Está generando Plasma Deja Comentarte Que el plasma Así como lo ves Hasta la parte Superior Está ahí el plasma Hasta la parte De arriba Entonces Toda la estructura Está irradiando Plasma Entonces Son campos Muy poderosos Muy poderosos Que está Generando Estos cubos Mira Si te das cuenta Acércate A esta La negra Y sus burbujitas De energía Como que están Más ordenadas A nivel geométrico Si Si es correcto O sea Ya cambiaron O sea Interactuaron Con la energía Y están En un nivel Más geométrico En la blanca Si están Un poco Diferentes Pero en la negra Ya tomaron Una forma Geométrica Cada una Tiene sus habilidades Si Claro Y por ejemplo Aquí tenemos Otra Otra esfera Esta es la esfera Que está totalmente Diferente Esta es la esfera Que de niño Me gustaba Pero esta Es la esfera En si pura Y esta No es la misma Comunicación No es la misma Interacción Si nos Estamos dando Cuenta Es diferente Es diferente Porque aquí Están interactuando Las espirales Y las espirales Lo que es el plasma No es otra cosa Más que generación De neutrinos Alfredo Entonces Entonces lo que estamos Aquí nosotros Viendo Es como Están Este Estás tú Interactuando Con la energía De los neutrinos Y para poder Hacer los viajes En el tiempo Bueno Tiene mucho que ver Todo esto De los neutrinos Entonces Aquí Bueno Pues ahí Estás viendo Ahí la Si 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 Es una Comunicación Muy bonita Increíble Estos cubos Para eso Fueron creados Para que se Transmita Comunicación Sí Pero lo que yo te digo O sea Con lo que yo conozco Es que no estás Este Comunicándote Con una Inteligencia Extra Estás activando Inteligencia Intra De ti mismo La voz de los ancestros La voz de los ancestros Así Yo estoy sintiendo Ciertas frecuencias Que si son De mi mismo Pero estoy sintiendo Este Más imágenes Más imágenes Estoy oyendo sonidos Binarios Ahorita con la blanca Está cambiando De Este Está Ya ahorita Ya me está dando Otra información Y Es Es una Inteligencia Pura Esta es Inteligencia Energética Pura O sea Que es lo que Como tú dijiste Que le das Que te da Que te da En un nivel De amplificación O sea No No es necesario Un aspecto Tan Metodológico Sin entrar En tanto Rollo Es ciencia Pura Ciencia Pura Y ciencia Con la Energía Ay Gracias Mira Ya 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 como Cambió Ajá Ya está dando Toques Creo que Ya me estoy Pasando De tueste Mira Ahora ya me está Equilibrando La otra Mano Ya una Ya está Equilibrada Y ya me está Equilibrando La otra Ya con la otra Ya no hay Interacción Ya cambió De la derecha A la izquierda Sí Porque ya te estaba Sobrecargado De un lado Ajá Entonces Es algo Muy interesante O sea Y lo estamos Viendo Que es lo más Importante De todo esto O sea No hay ningún Truco Electrónico No hay ninguna Edición De video No No Déjame Comentarte Que este pequeño Aparato Velo Este pequeño Aparato Que te voy A mostrar Junto Con otro Con otros Dos dispositivos Crearon Un campo Mayor De 50 Metros De diámetro De plasma Oh Imagínate Y marcaba 166.6 Volts ¿No hacían nada más Con este? Nada más Dos Fueron dos Dos aparatos Que estaban conectados Oh Entonces Este Pues están creando Campos plasmáticos Increíbles Y nada más Marcamos una medida De 50 metros Pero ya no nos Retiramos más Porque teníamos Que estar ahí En el escenario Pero era mucho Más grande el campo Está increíble O sea Pero esto Ahora imagínate Lo que van a crear Los cubos Sí Sí es lo que te digo Que me llama la atención Porque cada uno De estos Tiene su inteligencia O sea Yo me siento aquí Como niño chiquito Y lo estamos viendo Y no estoy leyendo El futuro Ni le estoy prediciendo El oráculo A nadie Entonces Es una interacción Y una variante De sonidos Que está permitiendo El cubo Por sí mismo Que está permitiendo El cubo Ahorita no estoy pensando En ninguna figura En específico Pero si hay un lenguaje Hay un lenguaje Hay microsonidos Microvibraciones Hay sonidos De microvibraciones En este caso Otra vez Volvemos brincar A la mano derecha Si te das cuenta Está vibrando más La derecha Mira ya lo dejamos neutral Mira La izquierda Pero ahora mira El sistema de izquierda Está alineado Aquí si ya estoy generando Otro sistema De De comunicación Y mira que hasta Los Los alambres se movieron Si Mira Cada Definitivamente Interactúa Cada uno De ellos De acuerdo al nivel De inteligencia Que tú estés Activando Mira por ejemplo Este no es El mismo nivel De la mano Izquierda Derecha O sea Está interactuando Tiene un lenguaje Propio Tiene un lenguaje Yo me atrevo A decir Que es Básicamente Binario Pero si es Una interconexión Energética Fantástica Déjame decirte Que en vez de Binario Va Aquí están Interactando Los cubits Ya después De que empieces A tú entender Que va a ser El cubits Porque todo eso Viene del cubo Y estamos hablando De los cubos No estamos hablando De otra cosa Y todo lo que tú Estás aquí viendo En este cubo No es otra cosa Más que el perceptor Olomental Que nos lo dejó El maestro José Arguelles Este cubo negro Es el perceptor Olomental Si, si, si Te digo Definitivamente Este mira Te digo Otra vez Volvemos al tetraedro Otra vez Volvemos al tetraedro La forma La forma básica Y es una forma Pura de energía Es una Pura Forma Forma Pura de energía El tetraedro Es un Lenguaje Fantástico Es algo Que realmente Pues va a seguir Abriendo más Campos A nivel Psíquico Si Mira Este reactor Que está aquí En la parte superior Es muy importante Empezar a tomar en cuenta Lo que está Que no ves O sea Por ejemplo Aquí hay un campo Que no se alcanza a ver No se alcanza a ver Por ejemplo Aquí también Ves un campo Que no se alcanza a ver Y si en cambio Estamos llegando Hasta la parte superior Entonces imagínate El nivel del campo Que se está creando Entonces Aquí por ejemplo Esto está Sin conectar Mira ¿Lo ves? Y fíjate No lo estoy tocando Y hasta donde Está llegando La energía Entonces Lo que nosotros Queremos De que la gente Aprenda Es de dejar De poner atención En la materia Y empezar a ver En lo que no se ve Oh Inteligente Bueno Es inteligencia energética Aquí esta esfera Está proporcionando Una energía Esta otra esfera Está proporcionando Este otro reactor Que está aquí Está creando Otro tipo de energía Por la posición Esta otra Que está aquí Está creando Otra energía Pero también Esta parte Estas Estas que están aquí Ya están pasando Están interactuando Con electrones De manera independiente Pero también Se están enlazando Al cubo Sí Es una inteligencia Geométrica pura Como lo estábamos viendo Cuando lo toqué Con la esfera Y esto Está produciendo plasma Entonces Déjame Por ejemplo ¿Le vas a subir La potencia? No De hecho Ahorita los capacitores No están conectados Porque Los reforcé Y empezaron a aventar Este Como chispas Pero Esto Todavía sigue vibrando No Esto sigue vibrando No importa Que ya no está ahí La lámpara ¿Podemos hacer una prueba A breve Con capacitores? Por el momento No Porque Pondrías en riesgo Toda la tecnología No La tecnología Es muy poderosa No le pasa nada Los transformadores Ah Bueno Si ya conocía Pregúntale a Tesla No Yo conocí Alguien No voy a decir El nombre Pero si Un grupo De singulares Damas Que si hicieron Una prueba Y si volaron Los transformadores De cinco cuadras Alrededor Y eso Y eso Que no Tenían Contacto Con esto Pero Obvio Son familia No voy a decir Quienes Pero Quienes Vean el video Ya se imaginarán Quienes Pero tiene que ver Con esto O sea La capacidad De enlazar La energía Biológica Genética De una manera Constructiva Bueno Miguel Hay mucho Que hablarnos Podremos pasar Dando horas Nos darías clase Pero Pues hay que Presentar algo Sintético Al público De Ciencia y Espíritu En México Y también Para Ciencia y Espíritu Agradeciendo A Pili Reyes Este A María de Jesús Casados Y sobre todo A Cela des Rex Este Que nos abren La puerta De Este Medio Tan respetable Como la misma palabra Lo dice Ciencia y Espíritu Encontrar el equilibrio Entre los dos Para un mejor desarrollo De la Capacidad humana Y de un mejor Porvenir Para este planeta Esto ha sido Ciencia y Espíritu Que tengan Muy buena tarde Gracias Un honor hermano Muchísimas gracias Hasta pronto Hasta pronto SINCO Música Música Gracias por ver el video.